Música Bueno, esta es una de las instalaciones asociadas al Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Es un laboratorio que tiene como objetivo ayudar a lo que es el desarrollo de tanto la tecnología espacial como la formación de recursos humanos en el área espacial en México Para eso trabajamos estrechamente con la Agencia Espacial Mexicana y también con el soporte de CONACYT, además de la UNAM Música El laboratorio ha realizado importantes contribuciones a varias misiones tanto en el área estratosférica, dos grandes telescopios uno con la Agencia Espacial Francesa y otro con la NASA Música Va a ser efectivamente el primer instrumento que tiene una contribución importante mexicana a volar en el espacio efectivamente Música La componente importante de todo esto es que no solo desarrollamos tecnología y en eso apoyamos al desarrollo estratégico del país en el área sino que también lo hacemos desde otro punto muy importante que es la formación de recursos humanos y formamos recursos humanos trabajando en proyectos efectivamente concretos, reales con cronogramas muy bien definidos y con productos tecnológicos muy bien definidos que vuelan, esencialmente o sea, todo lo que hacemos nosotros es para ser volados Música 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 Música